Así es, gracias compañeros, noticias en estos momentos judiciales importantes y es que ya hay un fallo en contra de la esposa de Magdaleno Mesa, el doctor Mervin Duarte, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, en estos momentos nos brinda más detalles, doctor. Sí, muy buenos días, en efecto, como es de conocimiento público se ha estado desarrollando el juicio oral y público que involucraba la participación de la ciudadana Erika Yulisa Bandi García, viuda de otra persona relacionada con actividades de criminalidad organizada, como es el ciudadano Magdaleno Mesa, quien falleció en una cárcel del país. Y a ella se le siguió proceso por el delito de lavado de activos. De acuerdo a la evacuación de la prueba que se ha desarrollado en este juicio oral y público, el tribunal la ha encontrado responsable de los cargos que le fueron incluidos por el Ministerio Público en el requerimiento fiscal por el delito de lavado de activos. Y según lo acreditado en este juicio oral y público, durante el debate la imputada no logró justificar a través de su defensa técnica al menos unos tres millones de lempiras, que es parte del conjunto de valores que estaban siendo evacuados en este juicio. Así que el tribunal de sentencia ya se ha pronunciado en relación a la responsabilidad penal de esta persona. ¿A cuántos años ha manifestado o posteriormente se ha dado la responsabilidad? En este momento solo es un fallo en el cual se dicta la responsabilidad. Posteriormente se estará realizando una audiencia en la cual ya el tribunal se estará pronunciando sobre la pena concreta, en una audiencia de individualización de la pena, de los años que le serán dados como pena de acuerdo a lo que establece el Código Penal de nuestro país. Muchas gracias al doctor Melvin Duarte con información relevante respecto a la Corte Suprema de Justicia. En cámara de Johnny Duarte para HCH Noticias, les informó Nirvana Velázquez. Gracias.